Con el fin de visitar el terreno y brindar los avances del proyecto de mercado mayorista regional de la zona sur, es que el gerente del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Pima, Bruno Quesada, estuvo reunido en la Municipalidad de Osa. En la reunión estuvieron regidores y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Aprendizaje, además de la Municipalidad de Osa. El funcionario precisó que el proyecto está en su etapa final. Sumado a ello, realizaron una inspección en el terreno ubicado en Tahualde, Ciudad Cortés, donde se espera construir. La idea actual en esta reunión es mostrarle a las diferentes organizaciones e instituciones cuál es el avance que tenemos dentro del proyecto regional mayorista de la región Brunca, para que ellos conocieran esas etapas en las que estamos, cuáles son los procesos que siguen, para estar todos claros en la línea de trabajo que está siguiendo la institución. Sin embargo, en este momento aprovecho la oportunidad para llamar a todas las instituciones, a la misma región, para que se empoderen de este proyecto, porque es de la región, no es del Pima. El Pima es un instrumento para que se pueda ejecutar este proyecto tan importante que viene a crear el desarrollo y viene a crecer la economía de la región como tal. Pero sí queremos que la gente se empodere y que todo el mundo se integre dentro de este proyecto para que podamos avanzar hacia un mejor futuro dentro de la región y un mejor progreso. Indicó que fue declarado de interés público y que cuentan con el apoyo del ministro de Agricultura Renato Alvarado. Asimismo, confirmó que su construcción se mantiene en Osa. Para que vean que ya es una realidad, de hecho es una realidad, este proyecto va porque va, es un proyecto declarado de interés público y es importante que tenemos el respaldo de Casa Presidencial, tenemos el respaldo de nuestro señor ministro don Renato Alvarado y de todo el ministerio como rectoría para que este proyecto camine. Entonces vamos a ir a ver el terreno y después de esta visita al terreno yo continúo dentro de la gira, seguimos en pie, seguimos en Osa, verdad, esto no hay cambio, vamos a mantenernos y se declaró y dentro de los estudios sabemos que Osa es la que cubre y tiene todos los requisitos necesarios y todas las oportunidades de la región para poder establecer el mercado. Por su parte, el presidente municipal Jeremy Esquivel dijo que es importante la confirmación del PIMA, sobre todo por la importancia de este proyecto para el sector agropecuario. convencido de que este mercado regional viene a traer una solución a los pequeños productores de toda la región brunca, ha quedado muy claro a través de don Randall la exposición de lo que es el mercado regional, los objetivos que busca, entre ellos poder minimizar lo que son los costos operativos, el acceso a todos los productos frescos y que sobre todo el pequeño productor pueda accesar a vender sus productos, por lo cual ahorita, ahorita depende prácticamente de los intermediarios y en este caso ellos van a poder vender sus productos directamente, verdad, y de igual manera la población va a tener el acceso a estos productos y al consumo. Durante la reunión que se realizó en la sala de sesiones se destacó la labor que ha realizado la municipalidad de este cantón en las diferentes coordinaciones y gestiones para concretar este importante proyecto.